Música Y muy buenas a todos chavales, que tal estáis Soy Rami1994 y un día más Al canal de BabiQuiDeHirra Hoy estoy GoPro 2012 Y os voy a decir un cambio un poco En la serie, bueno en la serie Es un cambio que va a durar más los partidos Voy a poner 10 minutos Y voy a mirar una cosa, lo siento un momentillo Enciende el sistema, velocidad de partidos Vale, está al cero Antes lo tenía a menos uno No, más uno, que era más rápido todo Ahora lo cambié a 10 minutos y a cero Velocidad a cero, que si que Será un juego más, a lo mejor un poco más pausado Irá más lento Y podremos hacer mejores jugadas Que da cuenta que era casi imposible Más imposible en 5 minutos Y a la velocidad que iba Era todo muy rápido y no se podía dirigir Muy bien a los jugadores, ahora Se podría hacer más jugadas Y 10 minutos durará, durará un poco más los partidos ahora Pero bueno Esperemos que, yo que sé, que vayan más jugadas Haga más Más alegría en los partidos Porque se ve que Ah, porque era un poco aburrido Como 5 minutos y No habían casi ocasiones Así que Ahora va a haber más ocasiones Y más todo Eso como es una prueba Como ya ha pasado Oh Cristiano Como ya ha pasado de ronda No sé si me tocará el sorteo ahora No sé si quién tocará el sorteo ahora No sé quién me tocará No sé si ahora o cuando Después del partido No sé cuándo es Creo que después del partido El sorteo Bueno, dejaré el sorteo Y si no, estará en el próximo episodio Así que tranquilos No sé cuánto No sé quién tocará Bueno, son 10 minutos ahora A lo mejor se hace un poco más pesado A lo mejor se hace un poco más entretenido Porque hay más jugadas Pero bueno Es mi canal Y yo prefiero que sean de 10 minutos Que no de 5 Y ahora pues Como hay lo de subida Programar los vídeos por subida Pues se sube por la noche Y se programa cuando quieras Y eso es lo bueno Que lo programaré cuando yo quiera Y se subirá cuando yo quiera Así que Podré subir vídeos Que llevan minutos Dando que me daba igual Porque antes Decía 10 minutos Un montón de megas Tardará 4 horas en subir Ahora me da igual Porque los subiré por la noche Y los programaré Así que por eso Estoy bastante contento No, 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 no No El último partido No me juego nada Así que Como quede Como quede, quede Y si pierdo Y si pierdo Y si pierdo Bueno Y si gano Pues nada Como era Si gano bien Y si no me la pela Algo así era Verdad Era El dicho es Si cuela, cuela Y si no me la pela Pero claro Aquí no hay nada que colar Así que Es lo que hay Que buena Mosi Wayne Es tuya, joder Ah, puta de oro Se ha Se ha enganchado el portero Pero el pase Ha sido muy bueno Y claro Cuesta Cuesta más Lo malo Vamos a osil Corre, 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 corre Que buena Ah, te se ha ido A lo mejor no tendría que haberle dado sprint Tendría que haber aguantado un poco la pelota Ah, muy bien Muy bien, eh Gracias por el regalo, chicos Primer gol de Cristiano en estas Champions Si, si, suena raro, eh Primer gol de Cristiano en estas Champions Vaya, se ha salido del portero En el episodio anterior también hubo el regalo Que lo podréis ver Dejaré aquí la lista de reproducción del Pro En la descripción O al final de De los partidos Como casi siempre Si no, pues está En mi canal está Eh, hubo también un regalo del portero Así que bueno Estamos de oferta en regalos Lo ves Y ahora va a haber más ocasiones Yo creo que Nos va a gustar más y todo Ahora 10 minutitos Aunque sea un poco más largo Pero a la gente que le guste De verdad La serie la va a ver Y eso es lo bueno Y ahora va a volar Va a volar más Va a haber más jugadas Y más ocasiones Es que antes era casi imposible Me he dado cuenta De que hay otra dificultad De estrella Hay más Otra dificultad Que se llama leyenda Que hay que desbloquearla Todavía no le he desbloqueado Es que no he jugado mucho al Pro tampoco Eh... No le he desbloqueado No sé si se compra No sé si no ni idea Si alguien sabe Si se compra o algo Que me lo diga en los comentarios Porque no tengo ni idea Cómo se desbloquea Supongo que tal vez será comprándola Con los puntos P que te dan No sé Creo que sí Pero bueno Pues la ramos Pero ¿qué haces? Uf Uy Eh guay Oh bueno Bueno Resbota ahí Siempre hay que chutar Para ver si Cuele alguna o algo Venga vamos Remata ahí Uf Uf cristiano Pero ¿cómo no puedes rematar ahí? No Me montamos Me montamos bien Vamos progresando en el partido Tampoco hoy se han causado muchas ocasiones Tampoco tener muchos jugadores Tenga mucho peligro La verdad Pero bueno Eh... Pro tenía que haberlo subido hace dos días No lo sé Porque casi siempre pongo Call of Duty A lo mejor un poco de Battlefield Y luego suben Pro Y bueno Pero quería subir La partida de Black Ops La de 118 Tengo otra partida de 75 Que lo más seguro que lo ha subido Dado que La partida de 118 A casa de expectación Tiene 70 y pico de likes Y la verdad que Mola Porque Y si queréis Black Ops Uf Que buena Si queréis un poco de Black Ops Me hacía arrasar Aunque el 75 Tampoco que sea muy bueno El resultado Pero la verdad que el 75 Está bien ¿no? Un 75 Pero bueno Yo lo traigo Y si os gusta Gusta Si no pues No puedo hacer nada Si no os gusta Pero yo lo traeré Porque hay gente que le gusta Estas partidas De Call of Duty Y la cosa Así arrasando Uf Que buena casilla Y la gente le gusta Así que La partida de 75 La traeré Porque veo que Ha gustado el 118 No son 100 bajas Pero no Tampoco estarán mal Así que nada Vamos a sentarnos en el partido Vamos a hablar de otros vídeos Yo es que así siempre Intento centrarme En lo que es el gameplay Intento centrarme No quiero hablar de otros vídeos Y nada Quiero centrarme Para haceros entretener Dado que en mi Podríamos decir que en mi En mi Como decía yo Un youtuber Te entretiene Y te puede enseñar cosas Y yo te quiero entretener Y ya de paso También enseñaros Vídeos Bueno Vídeos es entretener Me refiero Enseñaros Pues a lo mejor Yo que seamos Unas tácticas De Call of Duty Pero Tampoco yo soy un Mi canal Tampoco estoy refiriendo A tácticas Ni nada Es de subir partidas Para dar tácticas Instrucciones De Call of Duty Y Ya básicamente No puedo dar instrucciones Porque tampoco soy un buen Jugador de Call of Duty Es por eso Pero bueno Nos sentamos del tema Vamos a sentarnos En el partido Mejor Me va a marcar Me va a marcar Que bien Chavionzo Que estamos dormidos En el partido Chavales Que hemos tenido Muy pocas ocasiones Bueno Hemos tenido alguna Pero podríamos haber tenido más No Pero que haces No era ese Presión 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 Vale Primera parte 0-1 Vamos a por la segunda ¿Cuánto llevo? 7 minutos Uf Sí que llevo Sí Se van a hacer los partidos De 15 minutos Casi Pero bueno Es lo que hay A mí me da igual Subir ahora Me va a dar igual Subir 15 minutos Que 20 Que lo que sea Oh mierda Pero que control es ese Tío Tenía que haber chutado De primera Creo con Con la derecha Sí Con la derecha Creo Sí Tenía que haber chutado De primera Pero bueno He querido controlar el balón Y a lo mejor No No era para ese Era para Cristiano Pero pon fuerza Maricón Maricón Es porque Es un live Estoy nervioso No tío Vale Vale ¿Qué haces? Vale Venga Vamos Con Oh Le ha cortado El cabrón El Orbeis Vamos Vamos Presión Presión Ahí Y hoy Y hoy sale El trailer Del Black Ops 2 Es verdad Y no voy a No voy a ver No voy a verlo A las 4 y media ¿Eh? ¿Qué dice? Bueno A las 4 y media No me voy a levantar Para verlo Lo veré ya Por la mañana Lo más seguro Que yo tengo colegio Y tengo que hacer cosas Y no voy a levantarme A las 4 y media Como sería Levantarse a las 4 y media Y ser a dormir otra vez Pero Tampoco estoy tan desesperado Por ver el trailer Ya lo veré No hay prisa Ojalá sean juegas Vea tío Otra vez ¿Por qué te pones en medio tío? Es que eres idiota Eres idiota Unas grandes amenazas Por equipos europeos Sí La verdad es que sí Ahora estará A lo mejor Bueno No digo No sé qué iba a decir Tampoco La verdad es que el Real Madrid Siempre ha sido bueno Y quien diga que no Es que no tiene mucha idea De fútbol Yo es que soy del Valencia Tampoco es que sea del Madrid Para los que Soy nuevo Yo soy del Valencia Y tampoco soy del Madrid Pero yo sé que el Real Madrid Es un buen equipo No voy a Y es que si eres del Barça Y dices que el Madrid No es una mierda Por equipo Y eso Pues Yo creo que no Estamos Claros que El Madrid Si no es el primer equipo Mejor del mundo Es el segundo Hay que ser realistas Joder No, tío No, es que lo sabía Es que lo sabía Menos mal Que estos chavales Son malos Estoy dormido Venga, vamos a arrancar Joder Venga, vamos Cristiano Avanza Joder Es que nada, tío No hay ocasiones ¡Hala! ¿Pero cómo le mando a esa pelada? Si le dan un toque Ay Se me desconecta el mando Se me desconecta el mando solo Y hago lo que faltaba Ay, qué tonto, tío También el papo es Es que no No llego, tío Están ahí encerrados ¡Qué bien! ¡Corre, caca! ¡Joder, macho! Con los pases de mierda y pedradas Si estoy mandando pases normales ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¿Cuánto llevo? ¡Uf! Yo voy a lo mío, eh Pero bueno, da igual Quien lo vea, quien lo vea Y si no me la pela La verdad Bueno, es que la vea gente Claro está Pero si no se ve Si nadie Lo ve poca gente Pues es que se le va a hacer Yo voy a seguir la serie Porque hay gente que le gusta Ya por el hecho de que alguien Lo vea entero Porque yo sé que hay gente Que lo ve entero Pues yo lo hago Porque hay gente que sé Que lo va a ver entero Porque le gusta el pro Le gusta a lo mejor Como comento Que tampoco comenté Yo muy bien Tampoco me lo Tampoco es que yo esté aquí Por las nubes Pero yo sé que hay gente Que lo ve entero Y ya por eso Esta serie se sigue Aunque Una serie se sigue Aunque el solo Te veo a la persona Tienes que seguirla Ya por esa persona Por esa persona Tienes que seguirla Porque alguien ya la está viendo Yo sé que hay gente Que me la está viendo Vamos caca Dale futuro Y se estarán riendo de mí Eso también Porque es lo malo que soy Nada En online soy mejor Contra la máquina Nunca casi nunca me gusta jugar Soy un hombre que juega Casi siempre online O contra la gente Así dos contra dos Contra la máquina Juego muy poco No me gusta No me gusta jugar Contra la máquina Lo veo que No sé lío No sé Juega muy Muy raro la máquina No me gusta como juega la máquina Es por eso Que nunca juego Casi nunca juego Contra Contra la máquina Si juego contra la máquina Es en el ser leyenda Que es Llevar un jugador Tú Y ya está Y ya está Y probable cosa más Vale Es que Defiende muy bien La máquina Es lo que da mucha rabia ¡Ole! Cristiano Tío Es que está baja de forma Está azul Cristiano Y claro Eso implica que No sé por qué Lo he puesto y triplar Podría haber puesto más suplentes Pero bueno Quería probar los 10 minutos Y de momento A ver Tampoco es que haya jugado Muy concentrado Porque estaba explicando Un par de cosillas Del canal De las partidas Y etc Era también por eso Que no he jugado mucho Muy concentrado Pero bueno Así que La verdad que Estos 10 minutos Me está gustando El gol ha sido un poco El regalo Pero bueno ¡Qué grande, Marcelo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos! Es un 3 para 3 ¡Oye! ¡Cómo lo ha dado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo ha dado? Recupera balón Quiero tener la última ¡Ay! Que es mía Bueno A ver Le iba a dar ¡Eh! ¡Qué napite! Bueno Esto ha sido todo A ver Si ya das el sorteo Vamos a ver Bueno, el sorteo Es con decir los equipos que hay Ya está bien A ver Si ya das el sorteo De los octavos B 18 puntos Nada A ver si ya das el sorteo Y si no es el próximo episodio A ver Creo que jugaría Que es ahora Guardando 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 Que guarde No hay prisa Guardando Esto lo quito A ver si no Vamos ahora Contra el Zenit De Petersburgo Bueno Vamos a ver Villarreal Milán Todos los españoles Están aquí Medinense Valencia Bueno Los dos con el equipo Se va a seguir Los españoles Menos al Villarreal Contra el Milan Y Manchester Lyon Bueno Hay buenos enfrentamientos Nada Próximo partido Contra el Zenit De Petersburgo De Petersburgo Octavos de final Comenzamos Octavos ya Espero que os haya gustado Este partido Ya casi 15 minutos Bueno 15 y nada Un saludo Y hasta la próxima Like favoritos Y suscríbete Adiós